Así es, estamos con Nicolás del Caño, el diputado Nicolás del Caño que viene a acompañar, viene de afuera porque recién me estaba diciendo que afuera está bueno, está desapacible, llueve y todo, a pesar de eso no se mueve nadie. Sí, así es, bueno, una lluvia copiosa y una movilización multitudinaria verdaderamente, siguen llegando pibas y pibes, llegando muchísima gente a acompañar y a pedir por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Creo que en las últimas horas ha quedado un poco más claro para muchas personas que todavía no tenían esa información tan nítida de que en este Senado lo más probable es que en pocas horas se rechace la ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, con argumentos que escuchamos realmente barbaridades, una senadora que dijo que no había leído el proyecto pero que igual votaba en contra, el senador Urtubey que dijo que una violación no siempre era violenta, bueno, barbaridades de todo tipo que realmente tuvimos que escuchar y crece la excepción y la bronca, ¿no? Yo creo que acá hay responsables claros, la Iglesia Católica, la cúpula de la Iglesia Católica que ha puesto todo su poder al servicio de que esta ley no salga, de bloquearla en el Senado, los bloques mayoritarios que tienen todos compromisos aquí con el clero, con la Iglesia y no se trata acá de una creencia personal o religiosa, se trata de la vida de las mujeres porque cuando del otro lado nos dicen que defienden las dos vidas, es mentira, ¿qué vida defienden? Si hace dos días murió una mujer en Santiago del Estero a causa de un aborto clandestino, si en Mendoza hay una mujer que está internada por un aborto clandestino que le provocó terribles consecuencias en su salud y corre peligro su vida, entonces acá lo que están haciendo es perpetuar el aborto clandestino, es lo único que están haciendo con este rechazo a un movimiento multitudinario, ¿cómo puede ser que una treintena de senadoras y senadores bloqueen un reclamo de millones? Que como te decía, crece, minuto a minuto la movilización sigue creciendo y ha habido gente que vino temprano, quizás trabajaba a la tarde, otra gente que vino a la tarde, a la noche, en distintos momentos ha sido verdaderamente multitudinada y la mayoría está a favor, lo dicen todas las encuestas, la mayoría del país está a favor y no puede ser que se bloquee este derecho por 35, 36, 37 senadores que van a bloquear esto, la verdad que es una vergüenza y este movimiento por supuesto no lo van a frenar por eso. ¿Eso quiere decir que en el futuro se va a replantear esta misma ley? Yo creo que va, en primer lugar hay que señalar las responsabilidades claras, digo, el gobierno de Mauricio Macri, lo que dijo María Eugenia Vidal, que se iba a sentir aliviada después del rechazo a esta ley, verdaderamente una vergüenza. El bloque del PJ, inclusive, bueno, el bloque del Frente para la Victoria también aportó una senadora a último momento que se dio vuelta en contra del derecho a la bordo. Sí, Rosario, Nicolás te escucha. Sí, Nicolás del Caño, buenas noches. Bueno, me parece que las posturas a esta hora, a esta hora pareciera que las posturas están claras, hablando de los senadores, y la ventaja es clara por el no. Ahora, el punto me parece que más allá de esta cuestión, se ha logrado instalar en la sociedad el tema, me parece que mucha gente ha empezado a tener una mirada diferente y quizás sea una cuestión cultural y haya que continuar con este movimiento para lograr lo que se quiere. Sí, coincido con vos en que el movimiento que se ha generado es realmente impresionante. Hoy hablábamos con decenas y decenas de pibas, de pibes en la calle, y la verdad que es impresionante lo que se ha generado y lo han motorizado sobre todo esa juventud, el movimiento de lucha de las mujeres, por supuesto, y creo que eso no se va a frenar, no se va a frenar. Ahora bien, creo que hay que ser claro en esto, para quienes estamos planteando este reclamo, para las mujeres que corren peligro con los abortos clandestinos, peligro de muerte, sobre todo las más humildes, las más pobres, no es lo mismo, como dijo Macri, que la ley salga que no salga. Entonces hay que señalar claramente las responsabilidades y en ese sentido nosotros vamos a avanzar en el planteo de la separación de la Iglesia del Estado. No puede ser que la Iglesia Católica tenga hoy la injerencia que tiene en la salud de las mujeres y en los derechos en nuestro país. Muy bien, Nicolás del Caño, muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a vos, Rosario, hasta luego. Hasta luego.